El joven Wilbert Vázquez Esparza, originario del municipio de Acámbaro en el estado de Guanajuato, se encuentra como desaparecido en San Luis Potosí. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el joven de 31 años de edad fue visto por última vez el pasado 18 de marzo en el municipio de Ciudad Valles después de visitar a su pareja sentimental. Desde entonces, amigos y familiares de Guanajuato están preocupados por su paradero. De acuerdo a la carpeta de investigación, familiares de la joven con quien salía Wilbert no estaban de acuerdo con su relación, por lo que al no encontrarla en casa, dieron aviso a la policía por su ausencia, localizando al joven en su vehículo por calles de Ciudad Valles. Sin embargo, la joven no se encontraba con él. En ese sentido se acerca la señora y bueno, logra establecer información con la persona que conducía el vehículo y que sería, bueno, este Wilbert, que le refiere que la menor se localizaba algunos kilómetros más adelante, en un lugar también de Ciudad Valles, a lo cual, bueno, la señora encuentra a la menor y bueno, pues se la lleva con ella y sin embargo, bueno, pues la policía hizo alusión en ese momento que pues no llevarían a cabo una detención ya que no se actualizaba alguna hipótesis de flagrante delito. Horas más tarde, el joven se comunicó con sus familiares en Guanajuato y les pidió le depositaran una cantidad de dinero en una tienda comercial. Después de esa llamada, no se ha sabido más de él, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente para comenzar con su búsqueda. Finalmente, la Fiscalía del Estado informó que ya iniciaron con la carpeta de investigación, entrevistas y análisis de videocámaras para localizar al joven Wilbert Vázquez Esparza. Tenemos entrevistas en la carpeta de investigación que, bueno, pues si hace necesario que la línea de investigación se focalice a entrevista de policías, a llevar a cabo un análisis de la información, pues definitivamente se estará generando para nosotros llegar a la verdad histórica de este evento. Víctor Gómez, Azteca Noticias.